¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su branco humana MX. Pues bien amigos, en este video programa quiero presentarles un tema interesante porque es sobre esta situación, la gig economy que significa toda esta personal, todas estas personas que se dedican por ejemplo a prestar sus servicios para plataformas digitales como lo que es DidiFood, Rappi, Sindelantal, etc. Todos saben esto. Entonces en este sentido hay una cuestión que es importante que si tú te dedicas a estos, si trabajas para Uber, si trabajas para cualquiera de estas, hay algo importante que va a haber el 8 de octubre y es que todos los trabajadores alrededor del mundo van a empezar a hacer una marcha en favor de, obviamente, que se les empieza a tomar en cuenta. Entonces aquí todos ellos, los que están para Rappi, para Uber, anunciaron que va a haber una jornada mundial de paro para exigir que se les reconozca como trabajadores y que se elimine el sistema de puntos en los diversos países del planeta en donde estas operan. Porque por ejemplo aquí lo que señala Carlos, que es uno de los voceros del movimiento en América Latina en una conferencia de prensa dijo, mira, en las sedes de estas empresas, de estas plataformas que quieren desconocer toda relación de trabajo que tienen con nosotros los repartidores. Aquí los movimientos se van a hacer en cuatro continentes, con contactos en Nigeria, Japón, Alemania, Francia y España. También va a haber muchos en países de América Latina, que va a estar justamente en México, Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo aquí en México se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, donde se han convocado a manifestantes en ni un repartidor menos. Aquí se van a reunir en cuatro puntos que van a llegar hasta el ángel de la independencia, acompañados de conductores de aplicaciones, motociclistas unidos de la CDMX. También a la agrupación se suman unos 25 mil seguidores en Facebook. Y estas protestas van a estar en contra de la precarización laboral a causa de lo que se ha presentado por este virus. Porque ya con esto, la remuneración que han estado recibiendo estas personas, pues cada vez ha ido marginalmente perdiendo su valor. Porque ellos están exigiendo, oye, necesitamos un aumento de una tarifa, así como también proveernos de seguros en caso de que algo nos llegue a pasar. Por ejemplo, cuando se han robado bicicletas, se han robado automóviles, se han robado motocicletas o ha ocurrido una cuestión, un accidente para laboral, por así decirlo, o una situación de maternidad, paternidad. Bueno, aquí no se les cumple. No trabajan, sino simplemente son socios, agremiados, partners, usuarios. Y aquí igual están reclamando prestaciones como días de descanso, licencias por enfermedad y vacaciones, así como un pago puntual de las remuneraciones. Y es que en este sentido, amigos, es una situación de precariedad laboral y que ya lo hemos comentado anteriormente respecto a esto de la que es la giga economy. Una situación donde si bien en un primer momento se presenta como una válvula de escape, por así decirlo, ante el desempleo, ante salarios caídos y demás, dices, oye, mira, vamos empezando, ¿no? Vamos empezando bien, me está yendo bien, tengo mis horarios, pero poco a poco las plataformas te van causando en este sentido de que tienes que seguir trabajando, de que sí, mira, ahí están estas remuneraciones, ahí están estos incentivos, oye, mira, hay una tarifa dinámica, oye, mira, y te van premiando en un primer momento. Pero conforme va aumentando la cantidad de gente, conforme va aumentando la competencia justamente entre ellos, es donde poco a poco se va viendo reducido todo esto. Y poco a poco la gente que ya volcó sus esfuerzos hacia este tipo de cosas, ¿qué es lo que pasa? Pues que dependen muchos enteramente de esto, no es como se planeó en un momento de que, bueno, si tienes un espacio, si vas para algún lado, y si ves que algún pasaje te queda de camino por donde vas, pues adelante, ¿no? Tómalo, así surgió Uber. Pero esto no es así, en muchos países se volvió un verdadero modus vivendi, y ahora es donde se está padeciendo, principalmente los repartidores, que ahora sí con esto, pues, mucha gente se sumó. Por ejemplo, mira, una de las medidas solicitadas es la eliminación del sistema de puntos, que deriva en lo que consideramos desactivaciones injustificadas. También estamos reclamando que se elimine el sistema de puntos de ranking, sanciones y bloqueos, porque es un sistema que impulsa y promueve la competitividad, la competencia, y entre los trabajadores, y también aquí. Y algo importante a recalcar es que creemos que debemos de ser solidarios entre nosotros y no competir. Es lo que explica el vocero en el mensaje. Bueno, esta parte yo creo que es imposible, ¿no? Porque tanto para ti como si eres cliente, ¿no? Más, pides algo de comida, quieres ir a algún lugar y contratas este servicio. Obviamente lo haces porque quieres recibir quizás algo diferente a lo que estás acostumbrado en el transporte público o en el concesionado. Donde, pues, dices, es que un taxi obviamente va a decir, pues, para allá no voy, no me queda, está muy lejos, hoy no trabajo, etcétera, etcétera. Ya saben cómo se las gastan. Entonces, pues, yo quiero pedir un Uber. Y tú sabes que esto te está asegurando prácticamente la plataforma y eso está entre comillas, ¿ok? Que vas a recibir un servicio de parte de clientes, o más bien de socios, que tienen una puntuación más o menos alta. Porque los van sancionando y todo esto. Y la cosa es mejorar, obviamente, el trato al cliente, mejorar el servicio. Pero sí, también está el problema. De que hay mucha competencia ahora ante esto, de que hay un gran desempleo. Pues, mucha gente se fue a esto. A repartir, a llevar, a hacer choferes y demás en estas plataformas de la Giga Economy. Y, pues, así está, ¿no? No es una situación tan fácil también para las empresas como tampoco lo es para los que trabajan en ellas. Mira, dicen, resaltaron que en algunos mercados se contemplan leyes para modificar estas relaciones laborales, pero que no han beneficiado a los trabajadores o no los van a beneficiar. Concretamente, se lanzaron contra la propuesta 22 de California en Estados Unidos. En el caso de Colombia, estos repartidores enviaron un pliego petitorio a la firma originaria de este país, a la cual reclamaron la eliminación del sistema de puntos, así como el reconocimiento de la relación laboral. En Perú, denunciaron que con la cuarentena se aumentó el número de repartidores de 20.000 a 50.000 repartidores, con lo que se redujo su ingreso. Tan solo en el 2020, Rappi sumó 3.5 millones de descargas para alcanzar las 13.9 millones en todo el mundo en el año. Además, tiene presencia en 205 ciudades de 9 países de América Latina, en tanto que Uber suma presencia en más de 250 ciudades de 17 países de América Latina y el Caribe. Y es que es así, amigos. O sea, entre más gente tiene que entrar a trabajar a estas plataformas, obviamente, pues hay más competencias. Más competencia y más oferta, pues obviamente se reduce el ingreso para ellos. Porque ya no van a estar alcanzando todas estas cuestiones que antes decían, mira, tarifa dinámica. Como no hay mucha gente que esté trabajando, pues no hay incentivos para que te estén premiando, entre comillas, para que hagas un servicio. Porque alguien más lo va a hacer. Es el Ejército Nacional de Reserva. De eso se trata toda la economía. No crean que la vida siempre va a ser justa, el debería, el esto. Al fin y al cabo son temas de que sea económicamente viable y que el mercado se autorregule. Así es el sistema darwiniano. Y pues bueno, si quisiésemos llegar a que todas estas demandas se puedan llegar a cumplir, bueno, pues sí, se podría. El problema es que obviamente muchas de estas plataformas dirían, no, pues sabes que ya no es viable, ¿no? Preferimos si va a ser a forcior y si los gobiernos se van a poner en un plan en el que pues prácticamente voy a tener más pérdidas que las ganancias. O simplemente se vuelve técnicamente pues inviable, ¿no? Para poder pagar la administración del manejo de estas cuentas, del manejo de todo lo que se requiere para poder manejar las cuentas de estas plataformas. Y dicen, bueno, pues sí se puede, ¿no? Vamos a ver, vamos a reducirles esto, vamos a reducir el sistema de puntos, pero al fin y al cabo va mermando en la confianza, en el servicio y todo. Ahí está. Pero ya es un primer paso. O sea, yo también creo que es necesario que se pueda decir y reconocer, oye, pues es tu empleado, ¿no? O sea, tú sí pides, tú sí sancionas, tú sí calificas, tú sí los castigas algorítmicamente si no cumplen con el horario, con los servicios, con el estar pendientes, porque así les llega a pasar. Si no hacen las horas que deben, pues empiezan a verse mermados en el sentido de que no les van a llegar pues los pedidos de servicio necesarios. O sea, les empieza a dar tarifas que no son las que antes recibían. O sea, es una cuestión donde pues o se ponen las pilas o trabajas a destajo como debe de ser o ¿sabes qué? Pues mira, ahí está ese castigo. Y es donde muchos de estos empleados pues sí se le han visto difícil. Ahí está eso. Es un tema donde sí se tiene que arreglar. Un tema donde en verdad debería de meterse a la legislación y decir, oye, por lo menos reconoce que es tu empleado, ¿no? Págales un seguro o que les estés reteniendo cierta cuota pero que se esté pagando un seguro porque se ha dado el caso de muchos pues que en la moto han tenido alguna situación o que les han quitado este, pues, la unidad de servicio y no se hacen responsables. Obviamente te piden un seguro y todo pero va por tu cuenta. Pero ellos se siguen llevando o siguen torciéndose una cantidad que es muchas veces entre el 30% a veces hasta más, depende. Hay una cosa aquí que comentan, miren, exigen respeto a las plazas de globo. Esta es que la semana pasada se anunció la compra del negocio de la española Globo en América Latina por parte de la alemana Delivery Hero por 270.3 millones de dólares. En estas operaciones adquiridas contemplan a los países de Argentina, Perú, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. No obstante, los repartidores en Perú acusan que no se les está respetando la cuenta como repartidores para los cuales demandan un pago. Dicen, somos extorsionados para recobrar las cuentas. Los supervisores muchas veces nos piden dinero para recobrar una cuenta y esto ha pasado varias veces. Imagínate que tienes una cuenta que te deben pagar lo que tú hiciste y que de repente te la venden o sucede algo y te dicen, si quieres recobrar tu cuenta, así como por ejemplo ahorita quienes tengan una cuenta de Facebook, de YouTube, de lo que sea, ¿no? O que crees contenido. Imagínate que cambia de dueño y que pasa esta situación. ¿Cómo te sentirías tú? De haber construido una reputación, de haber tenido cierto nivel de que te deben algo y de repente, ¿dónde está? O sea, porque no hay relación laboral, no hay una cuestión legal. Eso es justamente lo que la GIG Economy ha venido a hacer. Sí, es una válvula de escape, pero a la vez también esto representa una situación de una pauperización de las condiciones laborales. Es algo que, amigos, se viene para todo el mundo en el sentido de que, bueno, muchos ahora van a estar haciendo, pues, home office, trabajo a distancia y así similar a lo que es la GIG Economy en el sentido de que vas a trabajar para una plataforma, así muchos se van a pedir ahora. Oye, vas a trabajar por proyecto, no vas a trabajar para la empresa o para esto, no. Mira, tú eres libre, trabaja desde la comodidad de tu hogar y, bueno, muchos de los grandes trabajos ahora, ¿dónde van a estar? Pues, efectivamente, trabajos tecnológicos, trabajos que requieren que estés a distancia, no tanto in situ en una oficina, en un corporativo. Ah, ya. Entonces, mucho va a ser así. Van a empezar a surgir este tipo de empresas. Entonces, si no se siente un precedente con esto que está pasando con las compañías de reparto, ¿qué vamos a esperar que pueda presentarse para un entorno en un mediano plazo cuando mucho de esto se vuelque para este tipo de economía? Pues, ahí está, amigos. Espero que analicen bien. O sea, si también no es ponerme totalmente de un lado, obviamente, comprendo la situación de la empresa, el por qué quisiese brindar un servicio bueno, óptimo y todo, pero también no olvidar que de este lado hay seres humanos, que de este lado también se tiene que respetar el derecho laboral, el derecho principalmente de seres humanos. Así que, nos vemos hasta la próxima y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Si les gustó el videoprograma, déjenme un pulgar arriba, compártanlo en sus redes sociales, eso ayuda mucho. Igual, gente que conozcas que trabaja en esto, porque, pues bueno, ahí está el próximo 8 de octubre, se presenta y pues, para que se vayan organizando, también, suscríbanse al canal si así lo creen pertinente. Muchas gracias a todos los que son miembros del canal, puede ser parte de ello, apoyarlo, simplemente con 9 pesos mexicanos o incluso 40 centavos de dólar. Desde eso, te puedes unir y a todos aquellos que son mis mecenas, mis Patreon, en la página de Patreon ahí me pueden apoyar, en la gran humana de MX y bueno, muchas gracias a todos, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.